Hola de nuevo, bienvenidos a otro vídeo, esta vez os traigo otro análisis en profundidad En esta ocasión analizaremos a uno de los nuevos Pokémon Ceraora, Ceraora, madre mía vaya nombre, es este de aquí abajo, ¿vale? En esta ocasión nos encontramos con un Pokémon diferente, ¿vale? Porque en esta ocasión es un Pokémon de evento a priori, ¿vale? Así que no creo que se vaya a poder jugar VGC al igual que los Pokémon de evento hasta ahora, ¿vale? Pero vamos a analizarlo igualmente, pues ¿por qué no? Ahí está Ceraora, madre mía, Ceraora es un Pokémon de tipo eléctrico puro Con unos stats bastante decentes, 88 en PS, 112 en ataque Un ataque bastante, bastante potente, de hecho es más que el ataque especial Aunque la mayoría de Pokémon de tipo, o sea, de ataques eléctricos son especiales Bueno, hay ataques físicos también, veremos si aprende algo 75 de defensa, 102 de ataque especial O, que bueno, que también está bien Más o menos, bien, 10 puntos es más o menos lo mismo 80 de defensa especial y 141 de velocidad Que dices, what, what, no, innecesario, ¿vale? Demasiado rápido, innecesario Esto es muy bueno, ¿vale? Que sea muy rápido No pega tantísimo, pero, bueno, pega lo normal, ¿no? 100 de base es normalito El 112, pues está por encima de la media Está bien, es muy aceptable Y además, tiene Bolt Absorb, que se cura vida Si te tiran un ataque eléctrico Así que, pues yo qué sé A NUVGC no, pero individual, pues yo qué sé Tampoco se juega, ¿no? Pues tiras esto y ya está, ¿vale? Y a curarte vida A un cambio Y encima es 143 Más rápido que Tampoco, ¿sabes? Bien Eh... Bueno Aquí tenemos todos los ataques que aprende Y de hecho no hay ningún Pokémon más por debajo Todos los ataques que aprende Vamos a ver los ataques importantes Aprende Jone Klaus Quizás aprende algo que no tenga precisión Bueno, para aumentarte un poco el ataque No sé, se aprende de Danza Espada Ahí está Ball Switch Está bien Además lo aprende por nivel, ¿sabes? O sea, el buen Ball Switch Eh... Siempre es interesante ese movimiento Snarl Quizás en individual no es tan bueno Y en UVGC sí Pero claro Fake Out Es que es lo mismo En individual En UVGC es la polla Pero en individual ese Fake Out No Aprende Puño Trueno Interesante Además Will Church Tenemos dos ataques físicos Eléctricos La... Bueno Plasma Feats Voy a ver si encuentro información Sobre este ataque Para que Me parece que se debe ser exclusivo de este ¿Cómo se escribe? Feats Ah, o sea Puños de plasma Pokémon Me parece que es exclusivo de este juego Porque apenas hay información Pero Sí que encontré información Sí que la he encontrado Mira Ahí la he encontrado, ¿vale? Ah... Pone Que Es un ataque De tipo eléctrico Físico Que tiene 100 de potencia Y 100 de precisión Madre mía Efecto Cambia los movimientos de tipo normal A tipo eléctricos ¿Cómo? A ver, a ver, a ver, a ver El usuario Ataca con el... Con los puños caros de electricidad Y este movimiento Cambia los movimientos de tipo normal A tipo eléctrico Pero a todos Los del rival también Madre mía Madre mía Esto es exclusivo de este, ¿verdad? No, no No pone... No pone nada de quien lo aprende Y quien no Madre mía Ataque eléctrico O sea, ataque rápido De tipo eléctrico Oh, madre mía Esto es la polla, ¿vale? 100 de... O sea, solo... Solo pone ataques La polla, ¿vale? Puño trueno Además tiene... 15 pps ¿Vale? Bien Primero 15... 15 pps Es que... 100 de ataque 100 de precisión Es una burrada ¿Vale? Es una puta burrada Porque además es single target Por lo que entiendo O afecta a todos No, no afecta No, no, no Single adjacent Pokémon Vale, sí, sí Es single target Todos los ataques Se vuelven de tipo eléctrico Pero entiendo Que los del rival también Porque, claro Aquí pone Que todos los movimientos Se cambian A tipo eléctrico No especifica Tus ataques Entonces, imagínate Que vuelves los ataques Del rival de tipo eléctrico Claro, tú tienes Voltar absorb GG, ¿vale? Esto pega una burrada ¿Vale? Es indecente ¿Vale? Esto es indecente Es una puñetera burrada Y el efecto secundario Es muy bueno Porque lo puedes combinar Con ataque rápido Por ejemplo Hacer un ataque rápido De tipo... De tipo eléctrico Entonces, bueno Hemos visto que el ataque Es un poco por encima Del ataque especial Aunque, bueno Están en la par Esto tiene que ser físico O sea, no hay más A ver, se puede combinar Quizás un ball switch Pero... Esto es físico, ¿vale? O sea, para sacar El máximo potencial De este... Plasma fist Puños de plasma ¿No? Y bueno Es que Wilcher Thunder Punch ¿Para qué? Si tienes esto Esto es mucho mejor Y luego lo comienes Con un ataque normal Quick attack Ya está Además aprende a bocajarro Además, bien Bien, bien Bien a bocajarro No lo hace por stab Pero va a pegar una Barbaridad también Además tiene acceso A un buen ataque Para el movimiento Z De tipo eléctrico También, ¿no? Pero de tipo lucha ¿No? Está curioso el asunto Está curioso Muy buen Pokémon Luego Warcap Calvite Bullcap Bueno, corpulencia Para aumentarte un poco El ataque a la defensa Creo que es mejor Que... Así la agarras Porque, bueno No tienes muchos ataques Que pueden fallar Hemos visto que el plasma fist Tiene 100% de precisión Bien Oh, aprende taunt Taunt Muy rápido Muy rápido Lo firmo, ¿vale? Ese taunt Es la polla, ¿vale? Eh... Luego, pues El típico Thunderbolt Thunder Tienes ataques eléctricos De tipo... De tipo eléctrico Mucho mejores Físicos Brick Black Tienes... Bueno, para quitar pantallas Pero es mucho mejor Esto no creo que se juegue Eh... Focus Blast Es que, nada Pegas físico, ¿no? Estamos buscando cosas físicas Acrobatics Bueno, Grashnot Para... No sé, es que No tiene mucho, la verdad Pero es que lo que tiene Es ya muy poderoso Y luego, pues Tienes Los tutores de movimiento No, DMT La verdad es que no aprende Nada muy interesante Porque pegas físico, ¿no? Entonces Muchos de sus ataques No te importan Y, claro Wiltshire Aparte que lo aprende por nivel Tienes el plasma fís Dices Ok Luego Ojo Aprende puño fuego Bueno, a ver Tienes otros ataques de lucha, ¿no? Porque aprende super power también Lo aprende aquí debajo De hecho Lástima que no aprende puño hielo Pero bueno De hecho el puño hielo Sería muy útil Este super power es interesante Bueno Para el Pokémon de tipo acero Que para mí En el tipo Eléctrico Bueno, esto es neutral Pero bueno Contra un ferothor Por ejemplo Y si el puño fuego Va a ser lo mismo, ¿eh? Está bien, ¿eh? El puño fuego Tampoco está tan mal Eléctrico Bien ¿Irontail para hadas? No creo que eso Sí, pero bueno Eh... Ahí está Tiene muy poca precisión Por desgracia No puedo bajar más Y por tanto No podéis ver los últimos movimientos Fuck it Aunque los últimos movimientos son Snatch, Threadshop Y Laser Focus No importa ninguno de ellos Endeavor Outrage O un Outrage, ¿eh? Va a pegar lo suyo Aunque no sea por esta Algo contra dragones Tiene Pero sería mejor Un Ice Punch Sinceramente Y no Koff Drain Punch Es una puta burrada De Pokémon, tío O sea, esto Menos mal que no se juega en VGC Porque además es más rápido Un Taunt más rápido Que Tapu Koko No sé No creo que le haga kill Al Tapu Koko De un... De un... Iron Tail Pero... Conclusión Está curioso, ¿eh? Está curioso Este Pokémon En individual Se va a jugar No sé si llegará a Ubers Aquí ya no soy experto en esto Pero... Se va a jugar seguro Seguro Es que es muy bueno, tío Es muy rápido Además Le voy a hacer la competencia Tapu Koko Como Pokémon Eléctrico, ¿eh? Porque Tapu Koko tiene el campo y tal Pero es que es más rápido ¿Sabes? Es que es más rápido Es droga pura esto Cuando pensábamos que no podía superarse el Pokémon Eléctrico Sagan esto y nos caen la boca Es muy rápido Y pega bastante Aunque ahora Tapu Koko pega más Porque al fin y al cabo A fin de cuentas El campo Eléctrico hace más que esto Pero bueno Plasma Fist, ¿vale? Solo digo eso Plasma Fist Y además contra Tapu Koko Lo va bien Porque no puede hacer ataques eléctricos Bien Y luego... Además aprende Quick War Se ve interesante en VGC este Pokémon, ¿eh? Porque aprende Fake Out y Quick War Se puede jugar de muchas formas distintas Este Pokémon en VGC Lástima, ¿eh? En serio, ¿eh? Me sabe muy mal Lo veríamos seguro No será tampoco Top Tier Porque está por ahí el Andorrus Y le hace un hijo al Andorrus A este Pero bueno Porque no tiene nada No aprende Aispuncha, ¿eh? Giden Power Ice Lo único Así que... Nada más Un buen Pokémon, ¿eh? Está curioso este... Ceraoa O como se llama Eh... Curioso Nos vemos en el siguiente vídeo Suscribíos, comentad Dale un like Podéis seguirme en Twitter LunaXXL99 Encontraréis aquí abajo en la descripción Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!